Si te fueron infiel, tienes que ver esto. Y es que no se necesita sexo para ser infiel. Si mientes, si engañas, si ocultas llamadas, si mandas mensajes a otras personas y coqueteas, créeme, ya estás siendo infiel. Y es que en la infidelidad nadie gana. El infiel no gana nada. Un ratito, cinco minutos o una hora, lo que sea que ese hombre dure, pero pierde. Pierde una persona que de verdad lo quería. Y la persona afectada ni se diga. Una infidelidad es de los mayores golpes que te puede dar la vida, es de los mayores traumas. ¿Por qué? Porque te dan a la autoestima. Porque te genera miles de dudas. Porque nos baja, aunque quieras o no, las defensas ante el amor. Porque no paramos de preguntarnos y pensar, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué no hice suficiente? ¿Qué fue lo que pude haber mejorado? ¿Por qué se fue? Y sabes, a ti que te fueron infiel, quiero decirte que no es tu culpa. Para nada es tu culpa. El hecho de que una persona indecisa o que simplemente no sabe lo que quiere o que abusó de tu confianza, sería divertir con otra persona. No es tu culpa si te fueron infiel. Tú si eres suficiente. El hecho de que te hayan hecho sentir como si no valieras nada, no significa que así sea. La indecisión, la falta de valor de esa persona, porque eso es lo que es, una infidelidad. Es un abuso de confianza, es una falta de respeto, es un abuso. Y desde mi corazón te digo, es una carencia de valores. Así que la pregunta del millón, ¿perdonar o no una infidelidad? Yo creo que existen dos tipos de infidelidades. Las que se planean y las que ocurren. Las que ocurren, tampoco digamos, no es como que te caíste sobre ella y la besaste, pero las que ocurren no traen tanta malicia detrás. Estabas en una noche de copas, fuiste débil en algún momento y pasó. Y están las peores, las que se planifican, las que ese hombre le decía a su amante o a la otra, no te preocupes, mi esposo hoy no va a estar. O de deja que se vaya, ya me tiene harto. O de contigo tengo todo aquello que no tengo con ella o con él. Este tipo de infidelidad yo creo que es la peor, la que no se puede perdonar. Porque hay maldad detrás. Porque hubo todo un plan, hubo toda una estrategia para hacerte infiel. Así que mucho cuidado con los infieles. Tanto en el amor, como en la vida. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que te haya encantado. Si necesitas desahogarte o simplemente hablar con alguien por un consejo o lo que sea, aquí te dejo mi Instagram personal. Respondo casi todo. Nos vemos en un próximo video.